Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy.